Hola que tal les saluda Josh Navarro y me encuentro aquí con Guido Montenegro quien es el director del proyecto de revitalización urbana para la ciudad de Gainesville y muchas gracias Guido para acompañarme en esta entrevista. Gracias. Y me puede contar más sobre el objetivo de este proyecto. El objetivo es conseguir sitios en la ciudad que no tienen sitios para arte, involucrar artistas que no tendrían la oportunidad de pintar público y tener el soporte de la comunidad. Y cuantos años tienen usted y su organización pintando paredes y garajes entre toda la ciudad de Gainesville. Bueno, en Gainesville ya son dos años. Yo y varios artistas de Gainesville, algunos vienen de Jacksonville a veces para ayudar. Y yo más o menos encontré sitios en partes de la ciudad que no son económicamente buenos. Entonces, tienen edificios que no han cambiado en hace 10 años, ¿tú sabes? Y no tienen el dinero para cambiar. Entonces, ahí es donde cuando yo vengo con mi organización y conseguimos pintar pintura también que he donado y ahí empezamos a cambiar la comunidad. ¿Actualmente cuántos artistas usted tiene trabajando en estos proyectos aquí en el garaje? En el garaje, 42 artistas. Solamente en el primer piso. Y todos los días me están dando llamadas y correos electrónicos, gente queriendo participar de una manera u otra. Bueno, y cuando usted camina por estas, por las vidas, todo el arte, ¿qué pasa por tu mente o qué sientes cuando ves que este proyecto se ha realizado de una gran manera? En realidad, yo no pensaba mucho de esto. Yo no creía que se iba a hacer una cosa tan grande. Las noticias han venido dos semanas, cuatro veces. El manager de la ciudad ha venido a ver y dar su agradecimiento sobre el proyecto. Muchas cosas que yo no he esperado. Muchas gracias por tomar tiempo para esta entrevista. Eso es todo. De mi parte les informó Josh Navarro.